Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Llegamos aquí, se menea Todo el mundo está bien loco No hay cura, tanta loquera Mano arriba, se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo All I want, just me and you Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Boom, boom, boom Boom, boom, boom Dole mi gente Mano arriba y mano abajo Hey Hey Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Un, dos, tres, hey Boom, boom, boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz